El mundo es bonito con cuartos, ¿sí o no? Muévete, muchacha, muévete. ¿Qué huevo me deja ahí? Tampo encantado. Chiquita, si eso es sitio, ni tú ni yo somos de ahí. ¡Mueve el mundo al suelo, coño! ¡Al suelo! Y tú, búscame los cuartos. ¿Te asustás? ¿Soy yo? Tranquila. ¿Qué tú hacías con Mario, hermano? Si no aparece, vamos a tener problemas. Hace rato que empezaron lo popular. ¡Coño, porque yo sé que todo el mundo quiere cuartos! ¿Pero cuál es la maldita desesperación? ¡Coño, mamá! Ya no nos vamos. ¿Para dónde? ¡Coño! ¡Mueve, coño! ¡Mueve, tu ropa! ¡Mueve, coño! ¡Lo maldita desesperación! ¡Mueve, coño! ¡Ooh, coño!